Aquí está tu paga, como te lo prometí Lo lamento amigo, juro que te vengaré ¡Ey tú, maldito pulpo! ¿Quién me ha llamado? ¡Ah, este es mi fin! No tan rápido pajarraco ¡Ah, regresaré idiotas! ¿Qué pasó ahí Calamardo? Una larga historia Y luego Calamardo me contó que Mordecai lo atacó porque mató a Peter ¡Maldito Mordecai! ¡Llevamos meses en guerra con su pandilla! Este es el plan de cómo nos vengaremos de Mordecai ¿Continuará?